Durante el pasado fin de semana se celebró la entrega de trofeos de la Liga Instituto Municipal de Deportes en la temporada actual, en la que han participado 98 equipos de todas las categorías, desde promesas hasta juveniles. Este tipo de actos se celebra para promocionar el deporte base y especialmente el fútbol sala femenino. Puede ser una de las ciudades que más equipos femeninos pueda tener, nosotros tenemos 14, tenemos una liga con 14 equipos femeninos, que cabe reseñar que las chicas hagan deporte, sobre todo que hagan deporte del fútbol, que siempre sea catalogado como un deporte de hombres, pues al final en la Caza de San Juan también lo practican las chicas y es muy de alabar que haya 14 equipos. Y sobre todo es una fiesta de los chavales que disfrutan cuando se les da la copa, que se lo pasan muy bien, que con sus padres, sus entrenadores es un trabajo de todo el año. Este trofeo se creó para premiar a los chicos y chicas, ya que la liga escolar no es competitiva y no hay trofeos. Además, se estableció una norma para que todos los jugadores disputaran un mínimo de un cuarto del tiempo de partido y se eliminó el trofeo al máximo goleador, sustituyéndolo por dos premios a la deportividad. En total en estas ligas juegan en torno a unos 1.500 jugadores masculinos, más las jugadoras de los 14 equipos femeninos. Todo esto se completa en breve con el torneo de las 24 horas. La 24 horas es el colofón a la temporada. Es una fiesta de fútbol sala a nivel local, no solamente es a nivel escolar, también estamos hablando de juveniles, estamos hablando de senior. Yo creo que es el trabajo al colofón a toda temporada, donde se reúnen todos los equipos a disfrutar durante 24 horas completas de fútbol sala, tanto en las pistas como en el deportivo y en el pabellón. Este trofeo del IMD se creó también como un reconocimiento a los equipos con logros en categorías regionales y provinciales, como es el caso del equipo de las trinitarias, que además de ser semifinalista en el campeonato regional, han sido campeones provinciales.